Y regresa el taller de defensa personal a la programación del área de igualdad. Esta mañana el edificio Colores ha acogido la primera de las dos jornadas en las que participa una treintena de mujeres. El maestro en artes marciales, Francis Pérez, vuelve a ser el encargado de ofrecer esta actividad que enseña a evitar una posible agresión y a defenderse de ella de ser necesario. Me parece fantástico. Para las mujeres es algo que le viene muy bien. Reforzar autoestima. Venimos a otras mujeres para que vengan a este curso porque es muy completo. Tras el parón por la pandemia, esta mañana ha regresado el taller de defensa personal organizado por el área de igualdad. El maestro de artes marciales, Francis Pérez, ha sido el encargado de enseñar a un grupo de mujeres a identificar una situación de peligro y a responder ante ella de la mejor manera posible. El edificio Colores ha acogido esta mañana un nuevo taller de defensa personal. Durante ocho horas, cuatro hoy y cuatro mañana, el maestro en artes marciales, Francis Pérez, enseña a casi treinta mujeres cómo identificar las situaciones de peligro y cuáles son las técnicas de autoprotección y defensa más importantes. Y algo que inculco a mis alumnos y a las alumnas en estos talleres es eso, ¿no? Intentar evitar llegar a un enfrentamiento y siempre cómo identificar a estos depredadores humanos que están al acecho de intentar coger a una mujer para hacerle cualquier cosa y agredirla. Y por lo tanto es muy importante identificar situaciones de peligro y qué persona, porque doy unas pautas para poder identificar esas situaciones y qué persona puede ser peligrosa. Y es que Pérez, creador de la disciplina Hansudó, lleva desde hace casi 15 años ayudando a sentirse más protegidas a las participantes de este taller organizado desde la Concejalía de Bienestar Social y Familias. Me parece fantástico. Para las mujeres es algo que le viene muy bien. Reforzar autoestima. Si alguien viene por lo menos ya no se hace así y te cubre, sino ya tienes como una retentiva o un espíritu para poder salir. Y me parecen geniales. Se tendrían que repetir mucho más a menudo. Es muy completo. La verdad que me gusta mucho porque yo fui una mujer maltratada y me gusta este curso para poder defenderme, ¿no? Sí, animo a otras mujeres para que vengan a este curso porque es muy completo. El profesor, el maestro Francis es... Para poder participar en este tipo de talleres no hace falta una preparación o condición física especial. Cualquier mujer puede aprender este tipo de técnicas. El arte marcial que impartimos en mi arte marcial Hansudó como defienda personal y significa el camino de lo adaptable y flexible. Quiere decir que se adapta a la persona, a la situación, a la condición física, al momento, al agresor en cierta situación de peligro que pueda tener. Por lo tanto, cualquier persona se puede adaptar a ello. No tiene ningún problema por la condición física. Por eso cree este arte marcial, porque hay algunos que, entre comillas, limitan un poquito, ¿no? Pero aquí puede hacerlo cualquier persona. Aquí no pueda golpear con las piernas, golpea con los codos, con los puños y se defiende de otras formas, ¿no? El taller de defensa personal es gratuito para las mujeres y se desarrolla en el edificio Colores.